Hola, hoy os traigo un nuevo juego musical que trata de un robot. Pero antes de explicaros el juego, voy a llamar a mi amigo de Brasil, Estebao Márquez, para que nos ayude. ¡Estebao! ¡Hola, hola! Sí que conozco a ese robot. Y se llama Juan. Ese Juan tiene una canción. Juan, el robot, trabaja en el jardín. Quita, pone, déjalo aquí. Las flores con las flores hacen tiqui, tiqui, tiqui. Las flores con las flores hacen tiqui, tiqui, tiqui. ¡Qué chulo, Ana! Pero, ¿cómo se juega este juego de Jodó Juan? El robot Juan es una adaptación de un juego tradicional de Brasil que se llama Estebao. Escravos de Jodó, jogaban cachangá, tira, pone, deixa, pica. Guerreros con guerreros hacen tiqui, 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 tiqui. Y hicimos la traducción. Hemos hecho una adaptación para convertirlos en robot, porque como veis es un juego un poquito mecánico, por eso somos robots. Y hemos hecho unas, nada, unas flores, ¿no? Simulando las flores del jardín, de manualidades, con unos vasos. Y el juego consiste en lo siguiente, a ver. Tenemos que pasar los vasos con las flores. Marcando la pulsación. Juan, el robot, trabaja en el jardín. La segunda parte tenemos que hacer. Quita, pone, déjalo aquí. Y la tercera parte es la más difícil, que tenemos que pasar. Las flores con las flores hacen tiqui, 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 tiqui. Tiqui, 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 no podemos saltar el vaso, solamente en el último ti. A ver. Tiqui, 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 tiqui. Las flores con las flores hacen tiqui, 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 tiqui. Uau, intentamos un poquito más rápido. Vamos. Uno, dos, tres. Juan, el robot, trabaja en el jardín. Quita, pone, déjalo aquí. Las flores con las flores hacen tiqui, tiqui, tiqui. Las flores con las flores hacen tiqui, tiqui, tiqui. Y si hacemos sin cantar. Pero cantamos por dentro. Sí, sí, sí. Un, dos, tres. ¡Guau! Y Esteba, también podemos utilizar otros materiales. Sí. O podemos hacer otras manualidades. Claro. ¿Qué más cosas hay en un jardín, por ejemplo? Juan, no sé. Yo creo que al robot Juan le encanta piedras. Las piedras. De tamaños distintos, de colores distintos. Ah, ¿y cómo sería? ¿Y podemos jugar? Sí. Un, dos, tres. Juan, el robot, trabaja en el jardín. Quita, pone, déjalo aquí. Las piedras con las flores hacen tiqui, 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 tiqui. Las piedras con las flores hacen tiqui, tiqui, tiqui. Qué guapa. ¿Os ha gustado este juego? Si en lugar de ser dos fuésemos más, esto también lo podemos pasar en círculo. ¿Verdad, Esteba? Una rueda con muchas personas, toda la familia junta, todos los amigos del cole. Si os ha gustado, podéis hacer este juego, diferentes materiales de manualidades. Os grabáis el vídeo, nos lo enviáis, así lo compartimos. Y también, si os interesa mucho el tema de los juegos musicales, aquí abajo también os dejamos diferentes links de cursos online para seguir disfrutando de la música en movimiento. ¡Viento! ¡Viento!